Ok, hoy es un día bien importante porque voy a estar retomando una vieja y larga tradición en los vídeos. Yo creo que yo acabo de escupir exactamente en el medio del depósito. Una vieja tradición que he estado por retomar hace como un mes y hoy voy a hacer un vídeo en un festival bien brutal llamado el Festival del Agua Dulce en Ciales. Y yo no puedo llegar así todo al buzo, todo al buzo, todo feo. Yo tengo que así calarme. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo estaba en bolas porque me sequé con la toalla que tengo tapándome las bolas y allí yo tengo unas ventanas bien cabrón, no son un viaje. Bueno, yo siempre las cierro. Estaban abiertas para fucking iluminar esta jodida mierda de videos y todo el mundo me vio las bolas. Ya estamos a punto de salir para el festival de Agua Dulce en Ciales. Pero antes hay que buscar a Cofill sencillito y nos dirigimos hacia Ciales. No va a haber ningún problema. Estamos en este tapón. Madre, gente gente, gente. Mira Goffill. Aquí que es Coffill. es Coffill. Coffill. Cofill. Es aquí. aquí, aquí este. Eso es Coffill. Esa es Coffill. Todo el combo. Coffill saluda, Chantas I un에서. Trépate por aquí. Coffill saluda. Trenpate, hijo es. Trépate, hijo es lo que te dice Coffill. Look, tú experienced cámaras por ahí sale así, eso es caravana. eso no se puede hacer. Ahora mira lo que es Coffill esta diciendo. trépate en el islote si me voy a meter en esa parada de repente esta guagua entre esos cagos y cuando por la calle ayer y cuando por la calle nos trepamos para allá nos vamos a ir directo para el expreso pues si viejo ah nos estamos obligando a virar quien no se siente patriota siguelo directo atropella el guardia gente yo le digo que yo vivo en canales me tienen que dejar el paso ah y tu tienes tu licencia deja al residente de canales pero si vio ahi vio para ser empleado señal carnet ni impedido ni nada ni impedido vete por atrás estos guardias no quieren en nadie no se puede hacer nada quien hace cojones guardia este voy a ir a copiar de creer ellos vios canales y vamos a orientar y vamos a orientar al cual india supone que me dejen pasar siempre me dejan pasar ese lo pensó ahi bien pero por aqui tu entras y sale ah por aqui por toral por aqui a la izquierda por aqui a la izquierda gente por aqui ahi se llenar A verle la cara al otro cabrón, te lo vienes, nos van a mirar cabrón, no, esto también está bloqueado Festival de agua dulce, vamos a llegar como 4 horas tarde, mira que te metas para la derecha y salimos por allá Seguimos, ahora es para la derecha, por aquí me meto, si, si, métete por aquí, ahora somos de la caravana Ahora digan que somos de la caravana, a verla, ¿por aquí? Jajajajaja, wow, entienden, siguen los derechos, siguen los derechos Mira, mira, aquí hay una policía, ay Dios mío, mira, yo quiero montarme en el Expresso, ¿cómo hago eso? Tienes que salir por acá, por el, por la parte de atrás, bomba, vamos a hacer por la parte de atrás Ok, está abierta la salida de allá, te metes por aquí, mira, a la izquierda, y allá sales por el Domenech Mira, pues sale por la de la Domenech, voy a virar por ahí, gracias Por la de la Domenech Métete para allá, para la Domenech, por la de la Domenech, para el parquecito ese nuevo que hicieron Para el festival del carro parqueado Yo lo que quiero es salir para el Expresso por Luis Muñoz Marin Pero entonces tú te vas a perder la oportunidad del Rebulú y todas esas cosas, después que vas a escribir, lo que vas a hacer sobre eso No tiene té, es la donde hablar, yo tengo que ir a Ciales, estaba buscando hasta en Canales Saludos Pero sí, pero lo que pasa es que yo le estoy diciendo 80, que si no se mete el Rebulú, no va a tener tela para joder Esto está documentado Mira cómo yo salgo para la Domenech Papi, por ahí, sigue derechito y dobla la derecha en el tema Juguita, gracias, buenas tardes, suave ¿Para dónde voy ahora, Kofi? Para la derecha Lo bueno de esto es que en este interin, vamos a hacer parte de la feria de carro La feria del carro parqueado La feria del carro parqueado No hay más nada, no hay más nada Cajos y culos parqueados Cajos aquí y culos acá Qué bien la gente la pasa en estos festivales Festivales de mucha fe Mira este, mira este, mira este es el de la pava Desde el sombrero Guau Individuo El de arriba Este tipo la está pasando bien puñeta Dale, brother Dale Dale un bocinacito, chente Es de margarado Está buena la conversación, pero parqueate y sigue hablando con él Bien, nos atrasamos 45 minutos a una hora y media en ese intervalo por tu culpa, cabrón Busca el cofre, para que te inviten a un round de Sinter Sal margaron Cal de todo Serやって Ya no連ta Pero No casas con el culo Jujete pa el carajo cabrón Tu sayけ Dan Aceleró Pago, hacer el parje de pasarle por el lado vendor a ver aquí llego el canter y la puñeta y para que no sabes después decir que seguro que hay que ir por el canter de cojones de cojones de cojones ajá otra puñeta que mierda se acabó esta esta documenta ay dios mio ay escopil escopil gracias copil como tu te sientes esto esta pasando por tu culpa yo no sabia nada tu me habias dicho que llegara a casa gente pero tu sabias que hay un murito verdad no no yo creo que no le paso a una gente yo estoy seguro que no le paso a una que cabrero tu no le paso yo no te preocupes yo creo que tu murita así no estas tan pendejo es que es la introduccion aqui llevo el canter ca 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 Echete, pasale por el lado, a ver aquí llego el cantel Y a puñeta Fue el palme Fue el intro Fue la intro Fue la intro Espérate, Kofi acaba de hacer una asesoria El acaba de asomarse Y dice, no quiero Llegamos, llegamos Que vacilo Sabes del backtrip Que yo quisiera no usar este pietaje Porque vero va a ver esto Si, si, si Pero realmente lo tengo que usar No, 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 agresividad Si no tiene nada Si no tiene nada Si no tiene nada Si tiene algo, búsalo Si tiene algo, búsalo Si tiene algo, búsalo Si tiene algo, búsalo Me encanta el rígueo Estaba un poco lejos Vaya A vacilar ahora Para allá Para eso estamos Hace un día Hace un día cabrón Originalmente este festival Iba a llevarse a cabo el domingo pasado Pero se pospuso Se pospuso por lluvia Vaya Va para el festival Uva Este, no Hay coreos llegando Les escuchan tiros Un jangueo sano Bueno Nos vemos en el festival Ok Hoy se hace historia Por primera vez se repite Un festival Porque este festival Esta bien de mente Dama de caballeros Con ustedes El festival de agua dulce Esenciales Vamos a conocer un par de gente A muchachas del solero Indican que pongan A ver Un saludo Adiós Domingo Eso significa una cosa Show de Kiko es diferente Aquí hay parte de el elenco Kiko Natalia Mauri Y la mascota del corrido No es chula Es Santos Santos ¿Tú tienes ahí el fiesta de cuando volvió la luz ayer? Sí lo estamos viendo Yo no sé si ustedes se recuerdan En el vlog de anoche Que se fue la luz Y volvió Santos cogió ese momento clave Chequense esto Viene por ahí Viene por ahí Viene por ahí Apaga la luz Kiko apaga la luz Espérate con calor hermano Ya mismo viene por ahí Viene por ahí Pendiente Viene por ahí 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 Y no puede, no lo puede grabar. Ahora, función de domingo, por ahí vamos, triunfo. Última función, última despedida. Está porque se ve bien. Gracias por sacar los bandidos felices. Gracias al restaurante del Champions, porque ya tenemos los mejores. Yo encuentro el Lobo, pasando el amiguito del Puerto Chey. Los mejores, para la mejor comida. Gracias a ustedes, gracias a los técnicos allá arriba. Vale, Kelly, Miqueas, un caballito al lado de Víctor. Y la mega elenco de este show. Chanté. Matéa Luloy. Matéa Luloy, Mauri, Macféline. Pelecca, Roque, Melissa. Y Susana Tadero. ¡Susana Tadero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!